Hola, buen día. Esto es un material para los amigos de Mendoza. Es un material de recordación de lo que fue aquel movimiento tan importante que fue el cordobazo el 29 de mayo de 1969. Es importante analizar, ¿cierto?, al paso del tiempo lo que pasó y lo que es Córdoba en la actualidad. Aquel 29 de mayo, la jornada había comenzado el día anterior, el día 28. Agustín Tosco y Atillo López se reúnen frente a la CGT, a la vieja CGT, en la calle Vélez Arfil, para determinar cuál era la modalidad de aquel paro que Elpidio Torres, secretario general de la ESMATA, trataba de que fuera simplemente un par matero, sin abandonos de tareas, sin lucha y sin nada. Dicen las crónicas de aquellos años que Agustín y Atillo, Atillo era el secretario general de la Unión de Transmigros Automotor, un peronista de aquellos peronistas combativos, y Agustín, Agustín Tosco, era el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza. Aquí el hombre tan combativo y tal vez el ejemplo más importante del dirigente sindical en la Argentina. Deciden que ese paro iba a ser un paro con movilización. Y así ocurrió. Aquel 29 de mayo, las columnas de los trabajadores, fundamentalmente de Ica Renó y de Luz y Fuerza, avanzaron hacia el centro de la ciudad. El primer enfrentamiento que hubo en aquellos días, en aquel día, aquel 29 de mayo de 1969, se dio precisamente cerca de, por la avenida Bélez Árfiel, cerca de la ciudad universitaria. Allí la policía comenzó a reprimir. Y los obreros, en ese momento, salieron de la avenida y se desparramaron hacia los costados, y avanzaron en forma dividida sobre el centro de la ciudad, cosa que se orientó mucho a la policía en aquellos días. Hasta que llegan hasta la sede de UTA, allí en la Bélez Árfiel, cerca de la Casa Radical y de la Plaza Bélez Árfiel. Allí hay un enfrentamiento muy fuerte con las fuerzas de la represión, y la astucia y la sabiduría de muchos trabajadores llevaban en sus bolsos, en sus bolsillos, las clásicas níqueles que tienen los rulemanes. Y venía la caballería y la policía y la tiraban en el piso para que los animales resbalaran y no pudieran avanzar. Y así se fue ganando, se fue ganando, ¿cierto?, las calles de la ciudad. Y bueno, mucho se ha discutido sobre el cordobazo, sobre, fundamentalmente, sobre si fue un hecho espontáneo o organizado. Es indudable que el movimiento fue un movimiento organizado. Los trabajadores, cansados, ¿cierto?, de lo que ya estaba sucediendo, deciden darle un punto final a toda esta situación y toman la ciudad. Acá hay francotiradores, hay una lucha encarnizada, ¿cierto?, por tomar, por primera vez, por primera vez el movimiento obrero toma, ¿cierto?, la ciudad bajo su control. La policía es desbordada. Y al día siguiente, ante esta situación, el ejército interviene. Y así se lo detiene a Tilio López, a Elpidio Torres y a Agustín Tosco. Agustín después terminaría detenido bastante tiempo. Hecho así, narrado así la situación, quizás uno se queda corto. ¿Y cuáles fueron las lecciones que dejaron aquellas jornadas? La primera es que a posteriores, ¿cierto?, del cordobazo nace el sindicalismo combativo. El de Citrán, el de Macera, el del Petizo Paez, el de Goyo Flores. Allá en aquel sindicato, del sindicato de trabajadores de Concord y de Materfer, de la empresa Fiat. Allí comienza un sindicalismo combativo en la década del 70, fuerte. Uno dice, ¿pero por qué ocurrió el cordobazo? ¿Fue porque sí, no más? ¿Porque se dio? Y porque... No, 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 no. Indudablemente que hubo a nivel internacional una influencia muy, muy fuerte por parte de procesos que se habían ocurrido en otros lugares del mundo. En América Latina estaba el tema de la Revolución Cubana, la triunfante revolución de los Barbados, de Fidel, el Che, Caminos sin Fuegos. Y demás compañeros que habían tomado el gobierno en la isla, derrotando a Batista en China, unos años antes. Mao Zedong y su larga marcha había conseguido derrotar a Chiang Kai-shek y había tomado el poder en esa gran nación que hoy es la República Popular de China. Todo esto, indudablemente, que influenciaba en la masa obrera, en los sindicatos. Y es indudable también, y es interesante decirlo. El peronismo históricamente creó un dique de contención para parar las luchas del movimiento obrero que estuviera fuera, fuera del ámbito del peronismo. Y me refiero a la burocracia sindical. La burocracia sindical es ese entente tan traidor a las luchas del movimiento. Y que lo sigue siendo, ¿no? Porque si no, veamos, de repente hoy la CGT convalida cosas como que de repente Techin deje sin trabajo a más de 1.500 obreros y el movimiento obrero argentino, o sea, la CGT, que responde fundamentalmente al partido gobernante, no hace absolutamente nada. Esta es la historia que tengo para contarles y que va a ir acompañada por el documental del Cuarto Patio, del cual soy hacedor durante 22 años, del ciclo de documentales de mayor permanencia en la Argentina sobre temas y problemáticas sociales. Bueno, espero, amigos y compañeros, que les haya servido este pequeño raconto de la historia de las luchas del movimiento obrero. Tal vez quedara para otra oportunidad seguir conversando con ustedes.